El fitness también evoluciona. Conocé Inout Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Muy bien, seguimos en la mira, como les anunciábamos, Mariela Mirraji, de CIPIA. Gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes. ¿Salió en las cifras ahora hace poco del primer, los primeros 6 meses? Exacto. De 2021. Sí, nosotros siempre hacemos un corte interno para saber cómo estamos en el registro, porque a los técnicos, por lo general, tienen mucho trabajo, atienden las situaciones y toda la parte de registro les cuesta bastante realizarlas. Pero esta vez decidimos hacerlo público porque nos interesaba saber, primero, como siempre, para sensibilizar, pero también saber si habíamos podido captar a partir de la presencialidad y si había una diferencia, y hubo una diferencia importante. ¿De cuánto, más o menos? 1.398 situaciones más que en el semestre del 2020. ¿En el total de cuántas? Estamos hablando en este semestre de 3.957 contra 2.559 del primer semestre del 2020. Casi un 50% o por ahí. 55. 55%. Sí. Atribuimos eso a la ausencia de la presencia de niños en aquellos lugares... De protección. De protección. Exacto. La escuela, la escuela, el CAIF, los centros, los clubes de niños de Inau, los liceos, porque también ahí juegan un papel importante con los adolescentes, los ascriptos. En realidad, aquellos que pueden ser referentes como de confianza para que un niño pueda en alguna medida decir que está sufriendo una situación de violencia. Por primera vez, nosotros en este semestre captamos más o tenemos más registro de las situaciones de adolescencia, lo cual no era así antes. Yo creo que tiene que ver también con los procesos, y lo decía el otro día, que hicieron los adolescentes y las adolescentes en particular respecto a sus derechos contra el acoso, que las abusen. Y entonces, en realidad, pueden plantear y develar más las situaciones. Por un lado, la ausencia y por otro lado, la presencia más tiempo dentro de las casas. Exactamente. Sí, claro. Y sin tener contacto ni referencia. Y también, aparte de que nosotros pensamos, o sea, pensamos, no, sabemos que este es un problema social importante que viene hace mucho tiempo en la sociedad uruguaya, que se junta también y se cruza con otras violencias y la violencia de género, pero también otras violencias que hacen a cómo nos relacionamos al abuso de poder de unos sobre otros. Creemos que los niveles de estrés y la problemática que generó el tema de la pandemia, ni hablar, también tensionó mucho los ámbitos familiares. ¿Desde cuándo está registrando? ¿Desde cuándo lleva cifras? Nosotros registramos desde el 2007, pero para ser sinceros, registrábamos en el 2007 solo el área metropolitana, porque nosotros como CIPIAB, o sea, como sistema, no teníamos en el interior del país los comités de recepción local, que ahora tenemos 32 en todos los departamentos. O sea, que nosotros empezamos a tener datos, en realidad, a partir del 2013, país. Antes teníamos Montevideo, Canelones y San José, porque teníamos organizaciones no gubernamentales en convenio con INAO que trabajaban situaciones de violencia. Eso lo seguimos teniendo, pero también es cierto que articulamos con todo el Estado para poder dar respuesta. Recordarnos cómo es que llegan a ustedes los registros. Ustedes solamente, digamos, llevan el registro de aquellas situaciones que se constatan, no es que van en la búsqueda. Exacto. Nosotros, en realidad, llevamos al registro de las situaciones atendidas, que es diferente a denunciar. Exacto. Entonces, nosotros, en realidad, podemos dar cuenta de estos 3.957 niños, tenemos el nombre, la cédula, dónde vive y qué equipo lo atiende, que eso también es importante. ¿Cuál es el recorrido? Es más, queremos hacer un estudio que UNICEF nos va a apoyar para ver cómo es cuando se detecta una situación de violencia, cuál es el recorrido de los niños, porque queremos saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, en qué momentos de esa intervención fallamos. Y eso es un estudio que empezamos a plantearlo para el 2022. Pero nosotros, un niño, devela una situación de violencia o la detectamos, porque si es una situación de violencia física, lo detectamos, sin lugar a dudas. Cuando llega a la escuela, cuando llega al CAIF, si tiene golpes, lo detecta el primer nivel de atención de salud. Y a partir de ahí, un equipo se empieza a hacer cargo de esa situación, de analizar el estado de situación de la familia, cuál puede ser que para nosotros es central el referente adulto protector, como le llamamos nosotros, que es aquel que vaya acompañando a los niños y tenemos que encontrarlo en la familia y es necesario. Y a partir de ahí, también de la evaluación y el tipo de violencia, obviamente, que judicializamos la situación. Primero, para pedir medidas de protección en juzgado de familia. Y si hay sospecha de abuso sexual, nosotros, en realidad, damos trámite con la Fiscalía General de la Nación y trabajamos mucho con la unidad de víctimas. A ver, cuando solamente hay una denuncia y el niño no fue atendido, ¿no llega a ustedes? En realidad, por lo general, si hay una denuncia en el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior remite necesariamente al juzgado de familia y el juzgado de familia lo deriva a INAU. Y a partir de ahí, se empieza a atender. ¿Y cuáles son los niños que quedan...? Por supuesto que todas las... ¿Los que no develan? No, claro, eso sí, pero ¿hay algunos que se tenga constatación por alguna vía de que están sufriendo violencia pero que no caigan dentro del ámbito de ustedes? ¿No? ¿O sí? Sí, posiblemente sí. Para ser sinceros, sí. Sí, sí. Nosotros, en realidad, si bien abordamos y atendemos, puede haber situaciones en las cuales nosotros no llegamos. O que, para ser sinceros, hay lugares, en definitiva, donde los técnicos o la presencia del Estado es bastante reducida. Nosotros llegamos, por ejemplo, hemos hecho jornadas. Ahora, la virtualidad, de las pocas cosas que tuvo favorables, es que pudimos contactarnos de forma virtual para hacer capacitaciones, para captarnos con técnicos y para que ellos puedan pedir asesoramiento. Pero nosotros tenemos lugares en el país donde la presencia del Estado es muy reducida. Los técnicos son muy pocos y entonces ahí puede haber situaciones de violencia y, sin lugar a dudas, que el sistema no capte. Después de que se detecta, ¿es obligatorio? ¿Esa persona, esa familia, ese niño, está obligado a pasar por el CIPIAB y que sea atendido? Sí, en realidad, obligatorio. Digo, las familias pueden, pero nosotros... ¿Las familias pueden? ¿Las familias pueden? Bueno, a veces lo que nos pasa es que cuando, si se hace, si se interviene mal, hay familias que se cambian de dirección, eso puede pasar. Ah, puede, sí, claro. Cuando uno interviene mal, por ejemplo, si a veces nos ha pasado por desconocimiento, por falta, porque también, a ver, trabajar con violencia, obviamente que no es nada sencillo y nos involucra mucho. Entonces, por ejemplo, si hay una situación de violencia y el niño llega golpeado y lo primero que hacemos, de repente, es llamar a toda la familia o llamar a los padres cuando uno, de repente, es el agresor, ahí muchas veces sacan a los niños de los lugares, del CAIF, de la escuela, del centro. Entonces, bueno, ahí hay que, ahí sí coordinamos con la justicia y con el Ministerio Interior. Pero sí, en realidad, el proceso es que nosotros empezamos a trabajar con esa familia, presentamos a la justicia y lo que nosotros estamos viendo, y sobre todo, como equipos sociales, lo que nos interesa mucho es ver la contención y el acompañamiento de esas niñas y de esos niños, porque es un tránsito muy difícil. Todos pensamos que un niño se sienta y dice, bueno, yo soy maltratado por mi padre biológico, mi madre, y eso no es así. Los niños pueden, diciéndole el momento que pueden, como lo vimos, ¿no? En los momentos históricos que pueden, lo vemos... Hablamos con Patricia hoy. Exactamente. Internacionalmente también es así, lo vemos con los abusos en las instituciones. ¿Cuánto tiempo después se puede relatar lo que uno vivió? Porque es muy fuerte, en realidad, para cada uno, ¿no? Elena, y se viven situaciones en las que, teniendo en cuenta que, digamos, hay familias muy variadas, ¿no? Hay muchas jefas de hogar, mucho padre ausente. ¿Se corre ese riesgo de que sacarlo del ámbito de la violencia implica, por ejemplo, tener que institucionalizarlo o que quede solo? ¿Pasa eso? Sí, cuando no encontramos referentes adultos, que eso lo determina el juzgado de familia, por lo general pasan a protección del Estado. Nosotros decimos que eso, obviamente, es el último eslabón de la cadena y que cuando pasa protección del Estado tenemos que trabajar, en realidad, para que ese niño esté lo menos posible, lo que nosotros llamamos institucionalizado. Pero sí, a veces, si no encontramos referentes adultos potentes, en realidad, sí, los niños pasan a protección del Estado. Y nosotros tenemos, en el caso concreto de INAHU en particular, que según el último estudio de UNICEF, el 49% de los niños que ingresaron a INAHU para protección son por situaciones de violencia. Un niño que llega, porque dentro de los ítems que hay sobre tipos de violencia que sufren, hay uno que es, no me sabe la palabra, pero es como el descuido, la desiria. Negligencia, eso lo dice la ley. Negligencia, no sé si es la palabra. Cuando un niño llega, se detecta que es consumidor de pasta base en un centro de salud, ¿ese niño está siendo sometido, digamos, a situación de violencia y es captado por ustedes también? Sí, en realidad, sí, pero ahí opera con más fuerza el sector salud y la coordinación para la atención, porque tú ahí tenés como varios pasos. Primero, el tratamiento específico, o sea, la violencia es como parte de muchas violencias, ¿verdad? Y que siempre se entrecruzan. En el caso de los consumidores, o de niños consumidores, o de familias consumidoras, vos tenés que atender primero eso. Si no es muy difícil el sostén, ¿se entiende lo que quiero decir? Si vos no atendés directamente el tema del consumo, las otras variables que vos tenés que atender quedan totalmente desdibujadas. Pero yo desde mi ignorancia, digamos, tendría a pensar que es al revés, porque yo digo, si me solucionás el consumo, pero luego los problemas que generaron el consumo siguen presentes... No, 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 no. Cuando nosotros intervenimos siempre lo primero es cesar la violencia en el Blatt, pero el consumo es un tema central, sobre todo para poder sostener, o sea, si nosotros tenemos padres que consuman, es difícil el sostén de esos niños. Entonces es importante poder trabajar con ellos. Y en realidad, nosotros siempre decimos que tenemos que trabajar la integralidad. Vos no ves a la familia con un pedacito de problema, porque vos en la familia te encontrás los problemas de violencia, te encontrás muchas veces con otras vulnerabilidades, con historias de vulnerabilidades, con problemas socioeconómicos hoy en este momento y después de la pandemia, los temas del sin trabajo o que no se puedan sostener. No porque esto sea un fenómeno solo de las clases más vulnerables, porque nosotros tenemos y tenemos consultas todos los días de sectores que lo que necesitan, de repente, son otros apoyos, por ejemplo, apoyos jurídicos, asesoramientos, diferentes que las clases más vulnerables que dependen del Estado para su sostén, en realidad. Viste cómo es la magia de las palabras, ¿no? O sea, nos acostumbramos a la palabra, nos acostumbramos, y niños golpeados, niños golpeados, fueron golpeados, 1.500, 3.000, violados, y atrás de cada número hay un caso. Sí, hablar. ¿Cómo venos? Bueno, en realidad, para nosotros, los que trabajamos en estas situaciones, primero, estamos constantemente con el tema. Es un tema que no se va. O sea, no se va en la vida de los niños y tampoco de los técnicos. Pero para los niños, esto, como dice una psiquiatra que trabaja con nosotros, en el caso de las situaciones de abuso de los familiares más directos o de los vínculos primarios, es como un tiro en la psiquis. Entonces, de eso estamos hablando. No es lo mismo con otro tipo de relacionamiento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vos hablaste la palabra violación es diferente al abuso sexual. Son temas diferentes. Pero en realidad, el abuso sexual por parte de quien te debe proteger es, en definitiva... Es un impacto devastador. Es un impacto devastador. Que si no lo tratamos, y nosotros tenemos un debe como país en lo que es toda la parte de reparación de daño y en el acompañamiento, bueno, las secuelas pueden ser muy importantes. También depende de las fortalezas de cada niño. Pero nosotros tenemos que ver, como Uruguay, que siempre se dice, bueno, los niños, las niñas y los adolescentes, y la apuesta, pero tenemos que hacer una apuesta de verdad. Y tenemos que hacer una apuesta también de un cambio cultural de cómo nos relacionamos. Ellos no son los menores. Son los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Sí. Palabra de mierda. Horrible. De mierda. Sí, claro. Menores. La cantidad, porque ustedes hacen una diferenciación por edades, ¿verdad? ¿Está aumentando en los niños más pequeños? ¿Cómo se está comportando eso? Sí, en realidad eso tiene que ver también con las realidades de la institucionalidad del país. Y este país ha crecido en políticas públicas. Por ejemplo, todo el despliegue de trabajo con primera infancia, la red de CAIF, que es enorme en el país, hizo que nosotros, que no teníamos ninguna guía de captación de 0 a 3 años, nos dimos cuenta que la necesitábamos. Y hace dos años hicimos una guía de detección y de trabajo y de capacitación de quienes operan con los niños de 0 a 3 años. Entonces, en realidad, cada vez que nosotros avanzamos en una política pública donde tenemos contacto con niños o adolescentes, ahí detectuamos situaciones de mucha vulnerabilidad. Entonces, de 0 a 3 años nos preocupaba muchísimo porque es una etapa evolutiva donde el riesgo es altísimo. Claro. Por eso le preguntaba. Exacto. Y donde hemos tenido muertes hace dos años, o sea, hemos tenido muertes de niños de 18 meses por golpes de sus familiares directos. Entonces, en realidad, para nosotros eso también es muy conmovedor, muy desgarrador. Lo podemos hablar con el sector salud, en el Períra Rosel, donde se atienden muchos de esos niños, porque en el Períra converge, por ejemplo, casi todo el país cuando hay una situación grave. Entonces, bueno, de 0 a 3 años para nosotros, entonces, digo, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con enseñanza media y a partir de ahí, con los técnicos de enseñanza media, bueno, a partir de ahí es que vimos ese es el salto de captación. Porque nosotros siempre, y tiene que ver también con la realidad del país, teníamos una captación muy alta de 6 a 12 años, que tiene que ver con la escolarización. En este país es muy fuerte, por suerte, todo el proceso de escolarización. Y es ahí donde los maestros, y en realidad, el primer mapa de ruta que se hizo en 2008 fue para enseñanza primaria. Porque para poder darle herramientas a los maestros y a los técnicos que trabajan en enseñanza primaria, de qué hacer ante las situaciones de violencia, porque son ellos los que las perciben, y en realidad también los que a veces son los que dan la primera respuesta. Yo te lo preguntaba el otro día en la radio. El tema del victimario, del victimario sexual, y del victimario sexual con niños, está ubicado en el imaginario popular, en un nivel en el que decimos, ya se van a hacer cargo de él en la cárcel, ya lo van a violar en la cárcel, ¿no? O sea, nos sale todo lo peor. No importa si hay un asesino múltiple. No nos conmueve tanto el asesino múltiple como un violador de niños, ¿no? Nos bestializamos ante eso. Y ese encono que genera este tipo de delito, invisibiliza al victimario como una parte del problema que no desaparece. Porque acá no hay cadena perpetua, ni hay pena de muerte. Ese tipo, o esa mujer, va a salir, por suerte, por suerte, va a salir. ¿Estamos despreciando un poco al victimario como camino a la solución? Claro, hay varios temas. Nosotros, en realidad, bueno, todo lo que es la violencia, en realidad, contra otra persona, para eso está la justicia. O sea, el pensar, en realidad, que está bien que alguien se lo abuse en una cárcel, es una violación a los derechos humanos flagrantes. Eso por un lado. Y yo creo que ahí es donde nosotros como sociedad, quiero usar una palabra con delicadeza, pero bueno, tenemos como la hipocresía de por qué no lo vimos antes. Entonces, el núcleo cercano, cuando ve esta situación, es el que dice, bueno, hay que hacer esto, hay que matarlo. ¿Verdad? Porque de repente nosotros tenemos la culpa de no haberlo podido detectar a tiempo. Entonces, eso es un tema. Y en realidad, como sociedad también, porque en definitiva, ahí ponemos toda la carga de nuestra violencia, ante lo que no pudimos evitar, y ante definitiva un fenómeno social que crece, que está presente, o que crece, o que hoy lo vemos más. Entonces, como no tenemos respuestas ante eso, en realidad nos ponemos tan violentos como... Y respecto al tema del trabajo, en realidad, en el mundo, el tema del trabajo con los abusadores no es sencillo, necesita como una inversión muy alta, no siempre... A ver, también es cierto que los ejemplos que tenemos son de sociedades como Estados Unidos, Europa, donde tienen nivel de desarrollo, pero también tienen otro perfil. Nosotros, por lo general, estamos hablando de abuso sexual intrafamiliar, que tiene que ver con los vínculos y el interrelacionamiento. No estamos hablando de abusadores seriales, de pedófilos, que eso es como otra categoría, digamos, y no me quiero meter. Pero bueno, en definitiva, nosotros sí, lo que se trabaja y que se viene trabajando ya desde el 2010, 2011, es con los violentos, y eso lo hacen a partir del proyecto y del trabajo con tobilleras, donde el juzgado, pero no son abusadores, son violentos, en violencia de género, donde el juzgado intima, y hay una coordinación entre los servicios de mujeres, hay 12 en todo el país y se espera poder tener más que trabajan, en realidad, con quienes ejercieron violencia hacia sus mujeres, violencia de género. ¿Pero estamos de acuerdo en que hay que empezar a focalizar un poco más? Y que no haya, ah, están invirtiendo para atender a los... No, no, siempre. A ver, eso, yo trabajando en otra época, trabajaba con jóvenes en conflicto con la ley, ¿verdad? Y la gente pensaba que alguien ingresa a la cárcel y desaparece. Y en realidad, no, la gente ingresa a la cárcel, pero después vuelve a la sociedad. Y entonces, lo que nosotros sacamos, mientras ese proceso de, entre comillas, congelamiento de esa persona o de ese joven, sobre todo, porque desgraciadamente, no en este caso, pero en realidad, las cárceles nuestras son llenas de jóvenes, en realidad, eso es, en realidad, es una inversión del Estado. Porque, en definitiva, eso se vuelve a la sociedad. Se vuelve contra nosotros. Marilena, valoro mucho tu trabajo. Muchas gracias. Te agradezco que hayas estado. No, al revés, me gusta, porque son entrevistas donde uno puede desarrollar y pensar. Y ojalá empecemos a ver números más pequeños, ¿no? Sí, hacia el cambio cultural y a la forma de vincularnos. Muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó Inco, FNC, Kutsa, pronto, ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro americano, la medicina privada a otro nivel. Catuna Sí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal Especializada de Contenedores, Puerto de Montevideo, Salus, Orgullo de Nuestra Naturaleza. Casmu, Casmu, Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años, siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SUAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SUAT. Plan Inteligente de UTE, Hacé la prueba, Entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y... Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable.